Y en Los Ángeles, California Imagino que también el pobre ha de creer Que lo amas y que no existo yo Disfrutando el momento que un día terminará Y triste será su final Te imagino entre las sábanas haciéndole el amor Diciéndole palabras que ya he escuchado yo Jurándole amor y haciendo lo que yo En nuestras noches te enseñé Porque tú de todas eres la peor mujer Te graduaste en el arte de ser infiel No entiendes el amor Tu corazón se secó Eres una bandida traicionera Eres una bandida embustera Eres una bandida mentirosa Eres una bandida caprichosa Pues tu amor es traición, es dolor Y soy yo el tonto que creyó Y este es tu grupo Pesadilla Y este es tu grupo Te imagino que también el pobre ha de creer Que lo amas y que no existo yo Disfrutando el momento que un día terminará Y triste será su final Te imagino entre las sábanas haciéndole el amor Diciéndole palabras que ya he escuchado yo Jurándole amor y haciendo lo que yo En nuestras noches te enseñé Porque tú de todas eres la peor mujer Te graduaste en el arte de ser infiel No entiendes el amor Tu corazón se secó Eres una bandida traicionera Eres una bandida embustera Eres una bandida mentirosa Eres una bandida caprichosa Pues tu amor es traición, es dolor Y soy yo el tonto que creyó Que tonta Todo mi amor yo te daba Pero mi corazón Por el suelo quedó Que tonta Tarde o temprano las paga Malvada abusaste de mí Ya pronto te tocará Que tonta Todo mi amor yo te daba Yo te di mi vida Yo te di mi vida, te di mi amor Pero no te importa Que tonta Tarde o temprano las paga Que el que las se la paga Y tú de esta no te escapas Que tonta Todo mi amor yo te daba Pero mi corazón Por el suelo quedó Que tonta Tarde o temprano las paga Malvada abusaste de mí Ya pronto te tocará Que tonta Todo mi amor yo te daba Yo te di mi vida, te di mi amor Pero no te importa Porque tonta Tarde o temprano las paga Lo que todas recibes Y vas a repetirte Música ¡Gracias!